Es el momento de hablar de ejercicio en este programa, ¿eh? Con las copas arriba de la mesa. Bueno, pero ya están finalizadas. Nuestro momento fit. Finalizadas. Nuestro momento de circo fit. Y para circo fit lo tenemos que llamar a él, nuestro querido amigo, Julio Alejandro. ¿Cómo te vas, Julio, querido? Buen día. ¿Cómo te vas, Julio? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo anda la banda? Fantástico. Ay, te digo la verdad, te miento. No sé qué hacer. Decile la verdad. Estamos tomando vino y comiendo pasta frola, Julio, perdón. Todo mal hacemos. Estamos, o no plural, y a mí no me llegó nada. Se hace difícil. ¿Sabés lo que es este traslado hasta allá? Es muy complejo, muy complejo. No creo que podamos hacer que nadie te llegue, porque la pasta frola está infernal. Ya no hay. Lo tengo que decir. Me dejaron esta porción acá, es una cosa de loco. Pero bueno, ¿cómo está la mañana en Córdoba? Está hermoso, solcito. Fresco, aire, fresco, pero está lindo. Mirá, qué bárbaro. Acá también pasa lo mismo. Ahí lo tengo a nuestro amigo Charlie, que me manda una fotografía. Sí. A pleno se fue a la terraza del edificio y está el sol completamente, cielo despejado, hermoso. Es más, parece como que le ilumina su cara porque está detrás, ¿viste? Y se abre el... Tiene un haz de luz. Exactamente. Una cosa impresionante. Así que estamos a disposición para hacer ejercicio, Julio. Sí, señor. El día está lindo para agarrar la moto y chau. Sí, señor. Las sierras. Las sierras. Claro. Vos, ¿por qué tenés esa suerte? De la sierra, no de la moto. No, aquí la ciudad 20. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, una caminata, un trekking puede ser. Y sí. Sí, hermoso, pero divino. Divino, divino. Bueno. Hace el fuego, te quedo un rato en medio. Hoy tenemos preparado entrenamiento de glúteos, ¿es así? ¡Opa! Sí, fundamental. Fundamental, me gustó eso. Sí, más allá de lo estético, que es lo primero que la gente se fija en glúteos, es decir, quiero tener este culo y toda esa historia. Como veíamos en el programa anterior, ¿no? Sí. El culo de la... ¡Ja, ja, ja! Sí, claro. Era tu culo me suena. Tu culo me suena. Sí, sí, sí. Bueno, a mí de lo estético, es una cuestión también de salud y postural. Los principales motivos por los cuales se debe entrenar, es un músculo más del cuerpo. De hecho, está planteado para ser el músculo más fuerte. Es el músculo más fuerte que debemos tener en el cuerpo. Ajá, mirá. El cuerpo muscular más fuerte, porque nos empuja, nos da estabilidad, nos ayuda a caminar, a hacer un trote y tiene una dificultad muy grande que es el sedentarismo. ¿Qué ocurre cuando pasas muchas horas sentado o acostado sin hacer una ejercicio en el día? O sea, señores, no lo aplasten, digamos. No lo mantengan todo el tiempo. Claro, no aplasten el traste. Mantenguen la intención, no aplasten el traste todo el tiempo porque van a tener problemas. Claro, porque justamente empieza ahí lo que se denomina a grandes rasgos como la amnesia glútea. Ajá, mirá. Que es, claro, que es como un glúteo dormido, básicamente, sin entrenar, sin estar activo. Y vienen las dificultades después, dolores de espalda, cuestiones posturales, digamos una mala postura. Mirá. Hablando de cuestiones posturales. Entonces hay que activarlo y entrenarlo siempre. Mirá vos la importancia del culo. No lo sabía, ¿eh? Tiene que estar activo. Mirá, no sabía tanto. A partir de ahora vamos a preguntarle a todo el mundo, ¿tenés el culo activo? Y dependiendo de la respuesta, vemos si empezamos con los ejercicios. Escuchame, ¿cómo corresponde? Sí, fue fuerte la pregunta, pero sí, entiendo. Claro, sacada de contexto, claro. Hay gente activa con cualquier cosa, mirá lo que te digo. Está bien, está bien, está bien hecha. Bien, vamos a comenzar con la entrada en calor, como hacemos siempre, que son los movimientos articulares. Tenemos, tenemos ahí el videíto, el primer videíto de un movimiento articular que ya habíamos hecho algunos al principio, ¿verdad? Algunos sí, sí. Después es que no lo olviden. A ver si lo tenemos, si nuestro señor operador nos acompaña, vamos a ver ahí un videíto. Que básicamente algunas, yo algunas me acuerdo, me voy a parar lentamente y voy a hacer alguna y vos me vas a corregir. Vamos, Mali, vamos, mirá. Algunas eran así, esperá que me voy a... Ahí está. Algunas eran así, ¿verdad? Ah, rotación de pie. Con una y con la otra. Rotación, sí. Uno le dice que hay rotación para la cadera, bien. Muy bien. Y algunas eran así. Sí, señor, muy bien. Muy bien, Mali, ¿eh? Como, como... Mirá como te meneo. Mirá como te meneo. Como suena todo, ¿o? Mirá como te meneo. Sonó ahí atrás, sonó algo feo. Muy trabajado todo. Más o menos así podría ser un pequeño movimiento de articulaciones como para empezar el entrenamiento. Como decimos, ¿te acordás? Las primeras clases también, sentados con las piernas flexionadas, moviendo las rodillas de un lado al otro. Empezar con ese también, está bien. Después que nos pusimos como en posición de estocada, pero pisando, moviendo la cadera hacia delante y hacia atrás, anteversión y retroversión. Sí. Ese que acabamos de hacer vos, el primero también, el cual puede ser con la rodilla hacia delante, la abrimos y bajamos. Bien, la separamos y bajamos, hacemos una abducción. Y después podemos hacer el mismo, partiendo de afuera hacia adentro, la rodilla mirando para el lateral y la cerramos hacia, digamos, la hacemos una abducción y bajamos. Bien. Perfecto. Hacer los dos, lo que vos dijiste. Eso es todo. Ey, señor, muy bien. Ahí está. Ese es el que decías vos. Ah, espectacular, mirá. Divino. Eso es para todo, para no lastimarnos, para calentar el músculo y no lastimarnos en el entrenamiento. Ah, mirá, eso es no haciendo un círculo con la rodilla. Eso es, abriendo, abro, cierro. Claro. Es para no, digamos, para mejorar la técnica y también cuidar también la salud del músculo y la articulación. Porque ocasionalmente cuando calentan solamente con el músculo y con el ejercicio específico, así sea con baja carga, puede acontecer de que esté muy tieso el cuerpo todavía y le hace falta una movilidad articular previa. Ajá. Evitamos lesiones, mejoramos la técnica. Perfecto. Esos son los de calentamiento para lo que viene para el entrenamiento de hoy, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, entonces una vez que hacemos esto, ponemos que hagamos 5 o 10 de cada uno, está bien. Sí. Y ya pasamos a hacer los otros videitos que tenemos, el video número 1 lo tenemos por ahí preparado. Yo le aviso eso para nuestro geoperador, que lo tenga todo ahí fríamente calculado. El primero sería, yo le digo patada. Patada de burro. Patada de burro. Patada de burro es para tríceps, no sé por qué, pero eso es una patada de burro. Ah. Esa es patada de lutos con la pierna flexionada y ahí lo puse con patada lateral. Ajá. Estamos en 4 patas en el piso y con la pierna flexionada, ángulo 90 grados, hacemos el movimiento de patadita, digamos. Claro. Siempre tratando que la espalda quede mínimamente arqueada. Sí, arqueada o un poquito de arquea también está bien. Ok. Entre recta y arqueada. Pero no encorvada. Arqueada, invertida o recta. Yo tengo, digamos, particularmente tengo una lordosis pronunciada, que es cuando tenemos la famosa colita de pato que se dice. Sí. Sí. Bueno, dos a las tengo pronunciadas, entonces por eso puede que se vea así en el video. Ok. Somos dos, Julio, no te hagas problema. Somos dos con ese inconveniente. Somos un montón. Somos un montón. Bien. Y la patada pues es hacia atrás y hacia el costado también. Al costado, sí. Claro, es otra barrieta también hacia el costado. Correcto. Muy bien. ¿Y cuántos hago de cada pierna? Como venimos haciendo también de los otros, lo ideal es empezar con 15. Ok. Entre 12 y 15. Estamos hablando de todo esto de, punto uno, sin peso. O sea, son movimientos que en definitiva trabaja igual el músculo. Y fundamentalmente digo, para quienes se enganchan ahora, Julio Alejandro es físico-culturista, es personal trainer. O sea, esto como siempre lo decimos y lo señalamos, es importante que lo trabajen con alguien que haga un entrenamiento con ustedes. No todo el mundo puede hacer todo, ni la cantidad, ni la calidad de esto que está señalando Julio. Y es fundamental tenerlo en cuenta. Arroba físico-culturismo-total. Así lo pueden encontrar en Instagram porque todo esto le puede dar un plan de entrenamiento adecuado. Sí, nosotros estamos mostrando un poco, Julio se presta para que podamos hacer un video explicando un poco cómo es el movimiento, pero seamos conscientes de todo esto. Cada cuerpo es un mundo, por lo tanto, está bueno que eso se haga con un entrenamiento bien definido para cada uno, ¿no? Algo controlado, sí, para cada uno. Las demandas pueden ser diferentes para cada uno. Pero mejor viene una persona que tuvo un desgarro, este tibial, con él hace tres meses, una recuperación larga. Entonces no va a hacer los ejercicios de una persona que ya viene con cinco años de entrenamiento, manejando cargas altas, ¿me entiendes? Entonces va todo personalizado exclusivamente. Y sí, como decimos, siempre es todo para cuidar y tiene que estar todo supervisado. O a lo sumo, por ejemplo, si van a seguir los videos, son más sanos, más tranquilos, ¿me entiendes? Se lo pueden hacer tranquilamente, todo el mundo lo puede hacer, siempre y cuando no tenga alguna complicación que amerite un cuidado especial. Bien. Muy bien. Vamos a pasar al segundo video. A ver, a ver si lo podemos, a ver si lo puede hacer Fede, si nos muestra Fede, nos hace el ejemplo. A ver. Ah, lo mismo, pero parado. Claro, le damos otro enfoque, ahí lo muestro lateral. Digamos, atacamos atributos de diferentes ángulos, ahí se sacudimos un poco más la parte de estética, a mente de la salud que implica hacer ejercicio de ánimo. A ver, Benítez, ¿cómo sería? Qué sexy. Muy bien, Benítez. Mira, la cola arriba, cola arriba. Vamos. Muy bien. ¿Está bien así, Julio? ¿Lo está haciendo bien? Sí, hay que cuidar un poquito de la postura, los hombros tienen que estar un poquito más hacia atrás, más retraídos. Ajá. Tabla tipo tabla de lavar, Benítez está trabajando físicamente. Y la pierna recta, ¿verdad? La pierna recta. Claro, claro, ahí lo muestro en las dos barrientes, puede estar completamente extendida. Claro, claro. En la primera parte, fíjate que está completamente extendida y después la flexiono para mostrarte otra variable, ¿ven? Muy bien. Cuando participa mucho el esqueleto y él implica, digamos, cuando sentimos... Ah, al costado me cagaste, no tengo lugar. Y no, el problema de las dimensiones. Solo para atrás va a poder hacer. Las dimensiones del estudio, dejémoslo hasta ahí, para no complicar. Si no lo vamos a tener... Muy bien, Benítez. Lo tengo, ¿eh? Es el jean, es el jean. No es recomendable hacer en jean igual. ¿Verdad? No, 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 para nada. Lo hacen a propósito. Yo sé que igual que lo hace a propósito, se viene en jean para no hacer y yo lo cago. Igual le digo que hagan. Tremendo, tremendo. Igual fíjate que es a 45 grados, no es a 90, ¿no? No es completamente a la tierra de la pata, sino que va a 45 grados. Ah, ok, ok, ok. Bien, tráeme el transportador. Eso. Ah, no, no. Sí, señor, muy bien. Muy bien, Benítez. Está aprobado. Vamos. Está aprobado, Benítez. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a un tercer videíto. Este también es en el suelo. Ya habíamos hecho uno parecido, este el famoso butt bridge que se le dice. Lo habíamos hecho para abdominales también, ¿verdad? Claro, puente de glúteos que hacemos ahí, que es individual. En este ejercicio muy particular que comiencen primero las molestias, cuando el glúteo está débil, empiecen las molestias en los estibiales. O sea, el glúteo femoral en los estibiales justamente por una ausencia de estado de fuerza del glúteo. Es un pequeño problema en principio, pero se puede corregir haciendo ejercicios aislados directamente del glúteo, como el que mostré anterior a este, que es parado. Ahí va. Bien. Ahí está, mira. Y este es lo mismo. Una pata arriba. Claro, con una pierna arriba, la otra, o solo levantando la pelvis. Claro. Que es la segunda parte que muestra ahí. Muy bien. Y ahora podemos pasar al último videíto. Este, yo te digo, este a mí me da... Es el impossible. Este me parece que este es el matador, ¿o no? El que estropea la vida. A ver, lo podemos ver. ¿Por qué? Y me parece que es medio heavy este. A ver. ¡Oh! Famosas búlgaras. Ahí te muestran una posición correcta. Al principio mostraba una posición que suele no corresponder. Aunque te muestra ahí que la espalda tiene que estar alineada a la pierna que está en movimiento. A la pierna que está atrás. Ah, esto se llama búlgaras. ¿Se llaman esto? Sí. Sentar esos búlgaras, vos tocás búlgaras, saben decirle también algunos. Ahí y para abajo. Y eso está difícil. No, eso es impresionado. Ese, no. Ah, el supermercado. Superman, ¿qué es eso? No, ese es... Sí, es decir, varios nombres de un puesto de ejercicio. Ese no lo puedo hacer acá. Mamita, querida. No, pero ese después de eso sos... La hermanita borracha. Superman o... No, mirá Mali lo que está trabajando ahí. No te veo, Mali. No te veo. No, pará, pará. No, no se ve, no se ve. No, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, mirá. Ahí va. No, lo de Mali es una cosa importante. No, los lumbares no. No, los lumbares no. Es lo que hay, es lo que hay, Julio, con lo que tenemos. No, no. No que se lastima. No, no, después lo hacemos en otro lado. Fijate que siempre las piernas tienen que... Los muslos tienen que bajar de la línea media. ¿Me entendés? Ah, mirá, para abajo. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que a diferencia tuya que tenés el banco, ella con la silla, imposible porque pega con las patas de la silla. Por eso lo... Pero muy buena la aclaración. La observación. Muy bien. Claro, te cagás la columna. Exacto. De eso se trata, que nos corrijas. Claro, claro, claro. De hecho, la zona abdominal está completamente posada para que no tenga mucha movilidad el lumbar. Va a tener un poquito de margen. Obvio, obvio, obvio. Pero en el caso de ella, para no golpearse, terminaba levantando las piernas por arriba del... Y lo podría hacer, en todo caso, si no tengo así banco, ¿lo puedo hacer en el piso y con las piernas estiradas? No, no. No, 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 no. Necesitás ir a hacer el movimiento de bisagra que hace... Claro. Porque en realidad las rodillas bajan sobre la línea del torso, digamos. Esa es la idea. Y no hay que subir para darse vuelta y arquearse invertido, sino que va hasta ahí, apenitas, casi te diría que no hace falta ni siquiera que llegue a los 180 grados, que la idea es que se mantenga regulando ahí abajo, que el peso... Claro, va a llegar justo a los 180 porque justo es la contracción máxima del glúteo. Claro, pero si no llegase a los 180 igual trabaja el músculo sin joder lo lumbar, porque seguramente para llegar a 180 uno hace más fuerza y termina generando ese extra que hace que se arquee la columna al revés. Claro. Ese último justamente lo dejé para el último porque es un poquito más avanzado. Exacto. En lo que demanda de técnica y de trabajo muscular, propiamente dicho. Así que por eso quedó el último, es un poquito más avanzado. Con este trabajo... Con este trabajo ya podemos ir en bikini a... A la playa, porque ya no ven caminar y... ¿Podés romper una nuez? ¿Podés romper una nuez? ¿Podés romper una nuez? Por favor. Por favor. Ustedes tuvieron Julio Alejandro, nos van a decir, sí, sí, mirá lo que portó. Ese culo está trabajado por Julio. Y los tipos de canje, un tatuaje, Julio. Claro. Y psicoculturismo total. Qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Bueno, recordemos, arroba, físicoculturismo-total. Físicoculturismo-total. Así lo pueden encontrar en redes a Julio Alejandro, nuestro entrenador personal. Nuestro hombre del culturismo, que está entrenando para... Ya dijo, para el año que viene. Yo no puedo creer que alguien pueda proyectar un trabajo un año... En una Argentina que no llegamos ni al final de la semana, sin un kilómetro. Me deprimo en pensar en la primavera. Es tremendo. Este señor ya armó un entrenamiento para el año próximo que va a competir. Así que eso es... Esa es visión de futuro. Eso es el trabajo real de alguien que se dedica a esto. Y un atleta. Y un poco, por supuesto, y un poco lo que... Un poco embromábamos con Fede el otro día, esta idea de... Pues yo conté que ayer, que mi trabajo desde hace muchos años... Mi trabajo, va. Mi deporte es la natación. O sea, lo mío es en el agua. Hace muchos años ya de esto. Y que él dice, la gente suele en noviembre apurarse para llegar bien a la playa. Bueno, esto que cuenta Julio es la clave de que no funciona. O sea, el trabajo es metódico y bien armado. Con una constancia que le permite a él un entrenamiento máximo para el año próximo. O sea, ese es el esquema que hay que meterse en la cabeza. Alimentación, descanso. Los cuerpos de verano se construyen en invierno. ¡Qué frase de remera! ¡Ahí está! ¡Me encantó! ¡Ah, vos! El tipo es un albañil, un trabajador de esto. Antes, digamos, de confirmar o de darle lo que a mis alumnos presenciales... Sí. Por lo general, siempre tengo una entrevista con ellos. Nos juntamos a tomar un café y establecemos bases. Ajá. Una de las cuales es... Contame cuál es tu objetivo. Claro, claro. Entonces me muestran por ahí, si no me lo pueden decir con palabras, me muestran una foto. Y vos ves en la foto y ves cómo está la persona. Y la pregunta que siempre me viene a la mente... Esto no hago juicio sobre cómo la imagen de nadie no me interesa tampoco. No es mi trabajo. Pero le digo, ¿cuánto pensás que podés tardar de esto a esto? Y ahí viene lo crucial que muchas veces me dicen... Y no sé, tres meses, seis meses. Claro. Lo más fuerte que escucho hasta ahora, que me lo dijo un solo álbum, uno solo, fue entre dos y tres años. Claro. Porque no es de un día para el otro. Entonces dice, con vos no vamos a dar muy bien. Y hasta el día de hoy ha sido el único alumno que ha hecho todo al pie de la letra. Me lo hará. Desde la alimentación hasta las horas del sueño, no comas esto, no comas aquello, todo impecable. Y lo logro. Julio, ahí estamos hablando de alguien que empieza a entrar en una carrera de competencia. O estamos hablando de alguien simplemente que... No, él tiene su trabajo. Lo hace por gusto propio, para él mismo. Perfecto. No, no, la competencia ya es otro, es un tema un poquito más delicado. Eso lo podemos hablar el 30 de octubre para el día del culturismo. Bien, bueno, dale. Lo vamos preparando. Sí, no, lleva mucho tiempo, es mucha preparación. No la competencia, sino lograr uno un objetivo propio, siendo la clave de la parte estética, ¿no? Si es parte de salud, los objetivos se logran en la medida que vos hagas bien las cosas, que te cuiden tu alimentación. Por ejemplo, me dicen, no, yo como azúcar y está mal. No está mal comer azúcar. Sí. De hecho, lo que más nos hace daño son los aceites vegetales, ¿me entendés? Es más que el azúcar propiamente dicho. Ajá, mirá. Entonces, hay que cuidarlo de muchas formas. Yo no tengo que dar el consumo de azúcar. ¿Aceite vegetal a qué te referís? O sea, maíz, girasol, oliva, esto. Soja. El de oliva es justamente del cogerón agresa saludable. No es un vegetal. Ok, bueno. Claro, todos los que son sacados de semillas, como el de girasol, el de maíz o el de soja, como se trata con productos transgénicos, no son los más oleales que tenemos para consumir. Ok, o sea que de todos los recomendables, oliva, derecho. Oliva, coco y si no, los que yo uso siempre que me encanta es manteca. ¿Aceite de manteca? No, manteca directamente. ¿En serio? ¿La guía o manteca común? La manteca más barata. Ah, mirá. Eso no me jode. Bueno. Mientras que sea un derivado 100% animal está todo bien. Ah, mirá. Mirá eso, eh. No, no, no. Le esquivo siempre teniendo el concepto no margarina, manteca. La margarina está hecha a base de aceite vegetal hidrogenado. Claro, claro. Básicamente es algo que te va a tapar todas las arterias. Ahora, Julio, ¿esto es recomendable con una tarea de ejercitación fuerte? ¿Manteca con sedentarismo no va? ¿No funciona? ¿El sedentarismo no funciona directamente? Bueno, con nada, claro. Manteca con pan y dulce de leche. Yo empecé farmacología cuando tenía 33 años, creo. Sí. Y me dijo un alumno, todo me dice, no, pero no estás grande. Y me dijo un solo alumno, me dijo, Johnny, abogado. Me dijo, está bien. Me dice, hay dos formas que se te pase la vida. Haciendo algo o no haciendo nada. Entonces yo transmito ese mensaje porque me llegó mucho. Ok. Y le agregó, haciendo algo tenés recompensa. Haciendo nada no tenés recompensa de nada. Espectacular. Entonces, sí, el sedentarismo nunca te va a funcionar. Bien. No, pero digo... Pero podés consumir manteca igual. Sí. Cuidando tus calorías para no excederte tanto en lo que es el tejido de brazos. Vos sabés que está bueno esto que estás diciendo porque yo creo que de un tiempo a esta parte hay una demonización de la manteca impresionante. Demonización directamente. Y bueno, tal vez no lo esté moviendo, pero termina siendo más sano que algunas cuestiones. Igual lo de la... Hay que ver quién le hace el marketing. Siempre viste cuestión de a quién le conviene. Claro. Tiene razón. Bueno, a ver, otra cosa. ¿Cuánta gente plantea la fritura en grasa? No sé si con esto que estás diciendo... No sé si con esto que estás diciendo... Porque es animal, ¿o no? Una grasita, es una empanada en una grasita de... ¡Oh, olvidado! Sí, pero no lo digo solamente porque es una delicia, sino porque por lo que estás planteando... Es más sano. Mirá, bueno, eso es a lo que me refiero. March una docena de empanadas fritas. De hecho, tengo dos o tres alumnos, si no me equivoco, que ellos compran la grasa directamente en las carnicerías y hacen toda la grasa en ellos directamente y lo tienen para hacer sus comidas. Mirá, bueno, ves, o sea, incluso te diría que desaparece de la venta. O sea, es muy difícil para aquel que suele consumir, ponele para freír torta frita, empanado, demás, sabe que para comprar grasa tiene que ir a lugares muy específicos porque si no, no consigue. Porque imaginate todo el proceso que lleva a que no aparezca a la venta precisamente porque hay un camino de demonización para pasar a otro producto. Pero bueno, interesante. Sí, bueno, también están los carbofóbicos que demonizan de los carbohidratos cuando nuestro cuerpo necesita carbohidratos también. Obviamente en el culturismo tenemos una etapa, y lo dejamos, pero no por una cuestión de que sean malos, sino de que no nos sirven en una etapa final o en una peak week. Pero alimentos, leyendo bien las etiquetas te vas a dar cuenta. Por ejemplo, están los discos de arroz, que es arroz, agua y sal, o arroz y agua y nada más. Y después están las tostadas de arroz, que tienen arroz molido, que es la harina de arroz, leche de crema en polvo, azúcar, sal, conservante, guayes, mierda, es un montón. Bueno, sabes que estoy pensando en todo eso que estamos diciendo, tal vez en algún momento más allá de los ejercicios esté bueno, porque este camino que llevas de información es clave para la gente. Sobre todo lo pienso sobre algo que parece haber sido la resolución que tuvieron para con los productos, que son los octógonos negros. Parece que solamente por el señalamiento ya resuelven un problema que es una buena educación alimentaria. Esto que vos estás describiendo lleva a conocer un poco más sobre los productos, más allá del sello ese que parece calificarlo, como decía un amigo. Lo bueno de saber ahora que hay sellos octógonos negros es que tengo que ir a buscar el producto que más octógonos tenga porque es el más rico. Pero más allá de esa lógica, claro, es increíble, pero por ejemplo, un SUV tiene dos octógonos negros, para tener en cuenta esto de lo que estamos hablando, y por ahí no se analiza todo esto que está señalando Julio, que tiene que ver con lo que contiene el producto, y que a veces hay cosas que son un beneficio, aunque te llenen de octógonos la frente. Sí, por lo general los octógonos sí están... Primero que nosotros ya de chicos tenemos una educación nefasta en lo que es la cultura alimenticia o alimentaria, pero es nefasta. No sé si lo hablé acá, o fue con un alumno en la semana, en que le dije, creo que Argentina es el único país del mundo que desayuna agua y harina. O sea, café y pan, café y tostada, café o mate y medialunas, es el único país porque lo demás tenés, de entrada fruta. Sí. Si no tenés huevos, tenés jamón y queso, y después le ponen un arrojito, un arrojito de pan, con un café, un jugo o un vaso de agua. Y acá solamente tenemos eso. Entonces ya de entrada arrancamos el día con una alimentación nefasta. Puede que sea rico, el carrollito, las medialunas, lo que quieras, pero orgánicamente es nefasto. Mira. Y los octágonos obviamente sí está bueno, pero no existe una educación de raíz, digamos, que está en una educación primaria para los chicos, para decirles que estos alimentos contienen esto, y estas cosas que contienen provocan esto a la larga o a la corta, ¿me entiendes? Entonces, falta esa parte que es la educación de chicos. Una de las cosas que vi en Curitiba, que estuve viviendo allá el año pasado, hasta este año, es que se da mucho con la basura. Allá sacan en bolsas azules los reciclables y en bolsas negras los reciben. De sal, de cárter. Y ya la gente afuera sale con eso y tenés en todos los, esto, la gente no sabe cómo es. Pero porque eso se empezó a enseñar hace 25, 30 años creo, desde la primaria. Claro, claro, claro. Entonces, esos chicos hoy son padres que lo enseñan a sus hijos también y los chicos lo siguen aprendiendo en el colegio. Sí, sí, sí. Entonces, creo que es una cultura educacional muy linda en base a eso. Que estaría bueno que se geste acá también con la parte de alimentación. Hace eso, parecería muchas cosas. Julio, lo tomamos como propuesta y vamos a ver si lo podemos desarrollar. Te mando un abrazo grande, gracias por esto. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Hasta la próxima, chicos. Julio Alejandro, físico, culturismo, guión bajo, total. Así lo pueden encontrar, van a ver el gran trabajo que viene haciendo. Realmente para mí es épico que alguien haga una proyección a un año y un poco más. Es una proyección física, alimenticia, de todo tipo para conseguir lo que él hace. Para nosotros es clave. Nos da algunos tips para tomar en cuenta, pero fundamentalmente, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio. Acérquense a un entrenador personal, pueden conectarse con él. Seguramente les puede hacer alguna planificación, físico, culturismo, guión bajo, total. Porque esto requiere de un seguimiento. Cada cuerpo es un mundo y está bueno tenerlo en cuenta. Así que simplemente nosotros una vueltita de tuerca para este circo. ¿Cortó? Sí, dale. Vamos a entrar en la albina. Chau.